Estoy grabando, ¿dónde estamos? Estoy subiendo al segundo piso y ya tengo a la calle. Miren los cuadros. Arriba, la pintura ahí. ¿Sosala? No. No, sí. ¿Alela, no? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No, vamos. No, vamos. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.